Argentina, si hay algo que viene creciendo en los últimos años es la industria del conocimiento. Hemos hecho ya más de una nota contando los beneficios y cómo la Argentina se ha vuelto o se ha ido convirtiendo en un país en el que cada vez se le da más importancia a este tipo de temas. Vamos a hablar con Estela Minio, está a cargo del Centro de la Corporación del Desarrollo, porque se presentó un plan estratégico para la industria del software en Gualeguaychú. Estela, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Buenos días Sebastián, muy bien, gracias a Dios. Bueno, contame un poco qué es, porque naturalmente una noticia de estas se entusiasma mucho, es un rubro muy importante de la economía argentina que viene creciendo sin parar. Tal cual, siguiendo esa misma línea de lo que estás comentando, que es así, ¿no es cierto? La parte de la tecnología atraviesa todos los aspectos económicos y sociales actuales y, bueno, ese desarrollo que se hace a través del software, pero la economía del conocimiento es muchísimo más amplia, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que ese conocimiento se va trasladando en distintas cadenas de valor y en sí como se va bajando a tierra el conocimiento que hay en unidades como son universidades, de centros de investigación, pero que puedan modificar en definitiva la convivencia o puedan modificar para bien el estar de las personas, ¿no? La productividad, el estudio, todas las acciones que tiene el hombre. Y en ese sentido, en Gualeguichu no es ajena, sino todo lo contrario. Nosotros, si bien faltan recursos humanos con capacitación, hay también muchos recursos humanos que están desarrollando toda esta industria y eso nos llevó a ver de hacer una planificación estratégica a futuro, empezar por el principio, porque si bien ha habido intentos anteriores, han creado centros de informática y también del software, pero que han quedado, ¿no es cierto?, truncos por distintas razones, hacer un estudio, un trabajo, que no quede plasmado en eso, en un diagnóstico más, sino que juntemos todos los actores y formemos esta mesa. Por eso creo que el impacto mayor va a ser la mesa en sí, ¿no? Claro, claro. Y además hablar de una cuestión planificada y más a largo plazo. Exactamente. Nosotros el año pasado, no, en el 2021, que fue la convocatoria que nos presentamos, había creaciones de institutos de desarrollo, que eran unas sumas muy importantes del Estado Nacional, muy tentadoras, pero viendo que no teníamos antecedentes actualizados de la ciudad para decir, bueno, vamos por una línea de esas, nos pareció ser más modestos y empezar desde el principio a ver lo que había y cómo podíamos trabajar algo, ¿no? Estela, nosotros estamos, donde estamos ubicados, donde está el diario, estamos pegados a una empresa de software. ¿Cuántas son las empresas en Gualeguaychú que hay, que están vinculadas? Y cuando hablo de empresas tampoco me refiero a que tengan 30, 40 empleados. Si no, casi a emprendimiento, te diría, pero a personas vinculadas a la economía del conocimiento en Gualeguaychú. Bueno, nosotros nos llevamos una sorpresa no grata, porque creíamos que eran muchas. Y entonces este plan estratégico era para exclusivamente industria del software. Y lo tuvimos que cambiar cuando empezamos a investigar realmente a la ciudad. No son tantas como para hacer solamente el software y por eso fuimos por la economía del conocimiento. Porque vamos a trabajar con las empresas que hay, en creación de otras, pero sobre todo que estas empresas puedan volcar lo que producen en las cadenas de valor de la economía tradicional. Y eso sí tenemos mucho en Gualeguaychú. Nosotros en este momento en la mesa estamos trabajando con seis empresas locales, o sea que tienen una formación de pyme, y tienen empleados, pero algunas son grupos, como por ejemplo el grupo Mirich, que tiene distintos componentes dentro de su empresa. Pero hay otros que tienen varios productos y las puedo, si me permitís nombrar, porque están abriéndose a esta posibilidad. O sea, suma beneficios, después está Mirich, Galvo, Pireño, CEO Consultores y creadores del software. Esas son las seis empresas que de un primer momento se abrieron y en las condiciones, y estos los otros días los becanos de las universidades que estuvieron presentes, que fueron tres, y que agradecemos muchísimo porque se hayan comprometido personalmente en el tema, destacaban, porque se hablaba en este plan estratégico de lo que es la ética profesional y empresaria. Todos sabemos que es una industria muy particular, que todo lo que se pueda desarrollar en un contexto empresarial quedan en la mente de las personas, y cuando ese recurso se va, se lleva parte de la empresa. Entonces, el hecho de respetar a los empleados de otra empresa, esa es una condición que va a permitir que esto pueda desarrollarse a más largo plazo. Porque está ese tema, ¿no? Como que son muy volátiles los empleados a veces en el sentido de, ante mejores condiciones, se desplazan de una empresa a otra. Porque hoy en día están muy demandados a nivel local y global. Sí, vos sabés que me contaba a mí un empresario del sector hace un tiempo, en una entrevista que hacíamos, que una dificultad a la que se enfrentaban los empresarios del sector era que, esto que contabas vos, que había una fuerte demanda y que incluso generaba que chicos que por ahí no habían terminado la carrera se vean tentados a ingresar en el mercado laboral sin la necesidad de terminar la carrera. Entonces, que había muchos chicos que no se reciben y que ya están laburando. Exactamente. El decano de UTN lo transmitió varias veces. Esto de que ellos, la ingeniería se tiene que ayornar al mercado de hoy en día, porque los alumnos en segundo año están teniendo trabajo y dejan la carrera. Hay muy pocos ingenieros en informática, comparado a la cantidad que ingresan, pero porque consiguen trabajo en el transcurso de la carrera. Lo decía también Marisa Menta acá con analistas de sistemas, aunque esta movida que se está haciendo acá en Golo Huechuga ha generado, ya ha impactado dentro del mismo CD Sapiens, y lo expresaban así también quienes vinieron, que son docentes y rectoras, de que tienen 100 alumnos, unas matrículas que eran impensadas. Este año pasado y este, y los alumnos nosotros, en lo que estamos pudiendo ya los estamos tomando para vincularlos con las empresas. Así que, bueno, esperamos que terminen, que reciban, y entonces el valor agregado es mucho mayor. ¿Y el vínculo con el gobierno municipal cuál es? Y el vínculo es bien, muy bien, porque estuvo participando el director de informática, Pablo Mazzareda, y Franco Peruso, por la dirección de producción y del buro. Bueno, no pudo estar Carlos Silva, porque justo había también otro evento muy importante de emprendedores en Concepción, que nosotros mandamos un representante, no estuve personalmente. Pero entonces, desde el municipio ellos también se van a presentar en la nueva convocatoria, pero acordamos que sea en una línea para municipios que no entorpezca este centro que nosotros estamos programando. Pero el municipio va a usar este plan estratégico para su presentación, y nosotros también, obviamente, y de la ciudad. Estela, te aprovecho la charla con vos y te cambio totalmente de tema, pero se van a cumplir ocho años de, o este año se cumplen ocho años, de aquella elección en la que vos eras compañera de Fórmula de Javier Melchori, que estuvieron muy cerca de ganar la intendencia de la ciudad. ¿Cuál es tu actualidad política hoy? No, en este momento no estoy en ningún tipo de militancia. Sí, sigo, realmente, sigo todo de cerca, porque realmente creo que son momentos que hay que estar informados y ver cómo puede desarrollarse el panorama, pero personalmente no estoy militando para nada en la política. Es decir, no tiene ningún tipo de interés personal en la elección que viene. No, no, o sea, no tengo una aspiración personal. Sí me interesa en los términos de lo que puede pasar de aquí en adelante, con el país, con temas cruciales y que están en la misa de todos los días, de todas las personas. Pero desde ese lugar lo miro y sí con conocimiento de cómo el impacto que tiene toda la política en las distintas entidades, en las distintas decisiones y lo que está pasando. Pero lo miro desde ese punto de vista, lo analizo, ¿no? Y vos como presidente de Codegu, en este tiempo, porque viste que ya hay, bueno, vos, como decís, sos una mujer informada, sabrás que ya hay nombres que están en danza para suceder a Martín Piaggio, tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Alguno se contactó con vos como presidente de Codegu para ver en qué situación están las empresas del parque, cuál es la visión que vos tenés del futuro empresarial en la ciudad? ¿Hay reuniones o no? No, institucionalmente no se han presentado, sí, con comentarios y eso, pero institucionalmente hace un tiempo atrás uno de los candidatos que está ahora por la oposición se acercó porque está trabajando un expresidente que es Anticel Castiglioni, pero después no se han acercado. Sí, ahora estuvieron los cuatro concejales de la oposición presentes el martes, y bueno, algunos se sorprendieron muy gratamente de todo esto que se está haciendo. Por esto puntualmente, pero, a ver, es mi mirada, pero sería interesante que quien aspira a gobernar la ciudad se reúna con instituciones o con sectores que son tan importantes en la economía de Guaraguaychú. Sí, nosotros recibimos a todos los candidatos, y todos los diputados de todos los partidos, no tenemos ningún problema. Sí nos planteamos como entidad, en reunión del Consejo Superior con todas las entidades, de que este año, que es un año electoral, no solamente nosotros vamos a recibirlo, sino que vamos a poner puntos de agenda y después quien sea electo, que dé cuenta de eso que se comprometió acá. Porque somos 33 entidades de la ciudad, o sea, todo el tercer sector está representado, hay 30 industrias detrás que están representándose en el parque industrial. Creemos que son miradas que hay que tener en cuenta, no solamente en una foto, sino que, bueno, cuando se llega al gobierno a dar cuenta, ¿no? Estela, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, un gusto. Chao, chao. Estela Miño, Presidente de Corporación del Desarrollo, por esta movida que está haciendo CODEU con la economía del conocimiento. Le preguntaba esto al final, Estela, porque se supone que quien quiere gobernar la ciudad debería, o sería interesante, escuchar a quien es Presidente de CODEU para ver cuál es la realidad de las empresas de la ciudad, o, no sé, reuniones directamente con determinados empresarios de CODEU, uno intuye que eso se está dando, en el caso de Estela, ella decía, bueno, con nosotros alguna ahí muy informal, pero no, pero da la sensación, perdón, de que eso debería pasar, ¿no? Gracias. Gracias.